Hola, muy buenas gente, aquí Tortos y Crack comentando y hoy os traigo un tutorial explicativo del respaw en el modo demolición en el mapa de arcade. Ya tenía ganas de empezar a subir tutoriales de estos porque me encantan hacerlos y me gusta mucho que luego vosotros lo apliquéis, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar lo que es la explicación. Empezamos, estoy explicándolo en partida privada con algún coleguilla y nada, a ver si lo entendéis, ¿vale? Es fácil porque este mapa se coge bastante rápido, ¿vale? El primer paso sería cuando entremos en partida, lo primero que tenemos que hacer es dejamos que el enemigo pete la bomba de B, ¿vale? Nosotros vamos a estar toda la partida por esta zona de A, ¿vale? Es decir, por la parte de aquí arriba, donde las escaleras y por aquí, por esta zona de aquí. Siempre controlando tres puntos que voy a decir ahora, o dos, principalmente dos. La rampa, que es donde estoy apuntando ahora, van a hacer por aquí y la zona de la pintura, ¿vale? Y la zona de pintura es esta, exactamente esta zona de aquí. Y el punto de aquí en medio es clave porque controlas la rampa de ahí, salen por aquí todo el rato y también controlas la parte de detrás que es la pintura, es un punto bastante bueno, ¿vale? Y cuidado también en burger porque a veces se cuela alguno y te sube por escalera, siempre controlando ahí también, cuidado, ¿vale? Pero en un principio sería rampa y pintura, ¿vale? Tener en cuenta que seremos seis, ¿vale? Es decir, seis contra seis, o sea, van a nacer a piñón, ¿vale? Es decir, rampa, pueden nacer de tres en tres en rampa, de tres en tres en pintura o de cuatro en cuatro. Es decir, va a ser una auténtica locura, ¿vale? Siempre controlando rampa y pintura, ¿vale? Es decir, también uno del equipo puede estar por esta zona de aquí y nada, siempre ubicados bien los del equipo, ¿vale? Y aquí empezamos, ¿vale? Nace en pintura, uno, matamos aquí, giramos y ya vemos como renace en rampa, ¿habéis visto? Ya en rampa, ¿vale? Ahora yo me voy moviendo para explicaroslo un poco, pero tenéis que coger la posición que he dicho antes, ¿vale? Es decir, rampa y pintura, ¿ves? Habéis matado pintura, pues ahora giro, mato en rampa, ¿vale? Así, ¿ves? Rampa, pintura. Fijaros que siempre voy girando y siempre un ojo pendiente de rampa y pintura, ¿vale? Es decir, los compañeros tienen que estar sincronizados ya para que no se escape ninguno, ¿vale? Fijaros. ¿Ves? Mato pintura y ya giro, ya nace en rampa. Esto siempre es así cuando tú haces lo que yo he dicho antes, es decir, cuando petas la bomba de B, ¿vale? Siempre controlando la A, ¿vale? Y lo veis, y aquí todo el rato igual, siguiendo el respawn. ¿Qué más deciros? A ver, ¿qué os quería comentar más? La posición de los del equipo es clave. Nadie se tiene que colar debajo donde estaba la bomba de B. Nadie tiene que salir de la posición porque si no el respawn puede variar, ¿vale? Si yo me pongo en rampa o dentro de pintura a ver si salgo demasiado, puede ser que no reaparezcan, ¿vale? Pero como veis aquí controlo la posición y no salgo, ¿vale? Entonces no les dejamos salir. Es una putada para los otros, pero siempre controlando el tema respawn, ¿vale? Y qué más, qué más, qué más me dejo. ¿Ves? Aquí sigo igual matando. Y... ¿Qué os quería comentar? Ah, vale, cuando llegue la prórroga, ¿vale? Es decir, cuando llegue la segunda ronda, nosotros lo que hacemos es dejar que ganen ellos para provocar un empate uno a uno, ¿vale? Entonces dejamos la prórroga, ¿vale? Y nos hinchamos más, es decir, matamos, nos podemos cargar a 90, 100 por partida, ¿vale? Es una auténtica locura. Y en la prórroga, deciros que en la prórroga la bomba se sitúa donde estaba la B. Es decir, solo hay una bomba y el respawn así no existe, ¿vale? Esto solo es en las dos primeras rondas. Y nada, chicos, espero que os haya gustado y a ver si lo podéis aplicar en partida pública y me comentáis algo, me decís si os sirve y todo lo que queráis, ¿vale? Un saludo del torto, chicos, y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Adiós! ¡Bueno, bueno! Y nada, decidme si queréis más tutoriales y aquí os dejo el link, el último que he hecho. ¡Saludos!